Ahí va Estamos viendo a Sonido Conor desde arriba, mira Y la magia, la magia, la magia Baila, goza, baila Súbele papá, hoy no va Disco nuevo Disco nuevo Baila, goza, baila Que se llene la pizza, que se llene la pizza Dice como la explosión del Popocatépetl La tranquilidad de la mujer dormida Queremos que nos dé la bienvenida Organización Greca 13 Para Camis, Clown Para Molusco, Chupati Chabelo, Chabela, Chume Quiquín, Fiscal, Huico Voy entregando, Chichero, Calaques Y la gestosa zona, callos, callos, bellas pirámides Toda la banda de la Unión Americana Todo el mundo te está mirando Tierra de Dios, es Tioquihuacá Es Tioquihuacá Mira nada más Ahí está la banda en pueblita La banda en pueblita Échale Ay, tierra mía Te vengo a cantar Ay, tierra mía Te vengo a entregar Esa noche con sonido con honor Ay, si yo te cuento Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Este es el disco nuevo Para ti Nueva Fleta ¿Dónde están? Estoy en Quimixlan Ahí va Ya se me bajaron un poquito Se me subieron hasta la garganta Noche es bajadona Ay, ay, ay Y la neblina Me pusieron afónico Ahí va Salta la papa Es el orgullo de la teatralía La zona geológica de Tioquihuacá Con su belleza Ay, tierra mía Como por demonios de la humanidad Llévatela, Vargas Salta la papa Salta la papa Con tu majestuosa Sonar que olvidar Son de lluvia Algún día moriremos Al cielo nos iremos Pero desde allá Nuestros saludos mandaremos La monumental 16 Nunca fallaremos Coca la marina Coca la marina Santicas Trucha Jenny Con las cigarras Adina Saki Panamá Bueno, mi leña verde Danilo Aldo Agusín Malabera La chiquita Guayabita Suco Calipán Chocorrol Chivilimuchis Misajiti Cabana Chicharo Caballo Chiqui Toda mi Toda mi banda del caballo Monumental Ahí va Los amigos de la región sonidera TV Ahí va Llévate la región sonidera Ay, ay, ay Es el orgullo de la tiendanía La zona geológica de Teotihuacán Por su belleza Ay, tiendanía Como patrimonio de la humanidad Y de la humanidad Con tu majestuosa Son margeológica Son bellas pirámides Quiero mirar Ya todo el mundo Está mirando Tierra de Dioses Teotihuacán Tierra de Dioses Tierra de Dioses Teotihuacán Ahí va Ay, tierra mía Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Ay, Tierra de Dioses Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Estás bailando con sonido congo Ay, ay, ay Esto sí que es cumbia Esto sí que es cumbia Dale pareja Baila Concha Suéltala Música Música Es el orgullo de la tierranía No es una arqueología que se teotihuacán Por su belleza Ay, tira mía Como un patrimonio de la humanidad Música 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 Ahí es el disco nuevo Son margeológica Su belleza pirámide Para toda la banda Sí, señor Ahí va Música Y en la pantalla de video Mira Baila Es el orgullo de la tierranía La zona arqueológica de Teotihuacán Por su belleza Por su belleza Ay, tira mía Como un patrimonio de la humanidad Música Y de la humanidad Música Música Por tu maldesto sazón Arqueológica Sus bellas pirámides Quiero mirar Ya todo el mundo Te está mirando Tierra de Dios Es Dios Teotihuacán Música 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 Este es el disco nuevo Señores Ay, tierra mía Te vengo a cantar Mi alegría Mi alegría Te vengo a entregar Ay, Dios Te vengo a cantar Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Música ¡Gracias!